Andate, ritanilla El diablo Pero un poco de ignorancia Fue causa de su desgracia Él se tomó la venganza De aquellos que lo acusaron Murieron entre sus manos Corea Coto quedó vengado Andate, ritanilla Date un caché En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Corea Coto corrió y corrió Había una cacareguineo Y allí resbaló En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Traqueteo, sal con palma Murió quemado En aquel cañaveral En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia La historia de ese hombre la sabe Tú trepaba balcones Y comía niños cru En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Pero que llega la guardia Y tira un tiro Corea Coto vencido En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Corea Coto era un hombre tan malo Y que siempre andaba Y que fue un machete en la mano Diablo yo ¡Cosa! En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Salió pa' la tienda Compran y cacline Llévame en el cinto Amarra un rifle de bolines En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Penitencia siempre hará Y todo aquel que pase Por aquel cañaveral En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Quiero que llevan a la guardia Y tira un tiro Correa Coto vencido En un cañaveral de Ponce Corea Coto grabó su historia Si sientes un coro celestial a tu lado No brinques mulato Solo saco a los de tejado ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.